El pasado 26 de diciembre fue robada la casa del empresario Alejandro Bugneroni. Según fuentes allegadas a la familia, los ladrones ingresaron a la finca ubicada en zona de Marantiales. En este caso, robaron dos importantes relojes, 700 pesos argentinos y 15.400 dólares. Según declaraciones de la esposa del empresario a Radio 10, los delincuentes conocían perfectamente el interior del inmueble. Desde el día siguiente al robo, la finca cuenta con custodia de prefectura. Por otra parte, otro robo ocurrió en la noche de ayer en las calles Tailandia y Simón Bolívar, a pocos metros de avenida Roosevelt, en una finca propiedad de una familia argentina, donde se llevaron 20.000 dólares. Por su parte, la ministra de Turismo, Liliam Kejitian, dijo que los robos registrados en Punta del Este son tema de preocupación para esa cartera, aunque remarcó que han sido casos puntuales en el inicio de la temporada. Lo estamos siguiendo día a día. Hay algún episodio que todavía falta que se aclare, digamos, yo creo que es un tanto confuso, pero de cualquier manera, creo que Uruguay sigue siendo un país muy seguro, que estos son episodios aislados que se concentraron ahora al inicio de la temporada, pero que Uruguay sigue siendo un país muy seguro. Estos casos que son sonados por las personalidades que están involucradas, ¿no afectan la imagen de ese país seguro que promociona Uruguay? Vuelvo a decir, en la medida en que sean casos aislados, creo que no. Obviamente desearíamos que no sucedieran, ni que hablar, y es un tema a estar atento en forma permanente.